Música Cada creta en el cerebro es un planeta en fuego Y un canal en órbita en el pensamiento Se ha acabado el combustible y no es consciente darlo Soltando en el limbo aterrorizado Música Ahí Soltanomo Ocho en un gran reviento Música Como un aire frío de sabiduría Música Inútiles ideas aplicadas en el armario Música Volando hacia el cáncer Las piedras del caño Música 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 Volando hacia el cáncer Música 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 Música